Hola, soy Mr. JJ, hace un mes subí un video donde les muestro una Grand Prix de Dragon Ball, pues hoy les muestro la última Grand Prix, basado en los superhéroes de Marvel, los Vengadores, bueno sin nada más por agregar, comencemos. ¿Qué es el dogma? Vamos a ver el contenido que tiene. Es que la pista será Bifrost, por cierto en los videos anteriores, no les mostré las otras pistas de las Grand Prix anteriores, los cuales son, la de Bob Esponja, fondo de Likini, y la de Dragon Ball. Desbloqueamos el kart, que yo lo llame Iron Kart, stickers, colores, y por último tenemos el kart de plata, más colores, stickers, y por último a la skin legendaria de Titan Yamada. Tendremos el kart, que yo lo llame Ultron's Dash, contornos de pintura, sus ruedas, y por último a la skin legendaria de Iron Man, que lo llame Ultron's Dash. Podemos comprar en la Hipstop, Hulk, Capitán América, Thor, Black Widow, Thanos, Spider Crash, Spider Coco, Engine Octopus, Cortex Wende, Nina Capitana Marvel, y Puran Lava. En la Hipstop podemos comprar en Spider Kart, ruedas de tipo Gemas del Infinito, y los stickers que a nadie le muere. Gracias por ver el video, adiós.